Allá de pie de la montaña Que hay mil amor Allí me pasé los años Allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron Que hay milusión Ay corazón que me vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia El dolor Mal hallé A los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena No te despidas jamás Si no quieres saber Si no quieres saber De la ausencia El dolor Agallé a los ojos negros Que me embrujaron Que me embrujaron Con su mirar Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena El dolor Yo no quiero saber Que me embrujaron ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.